Música Con San Judas por un lado que siempre lo cuidan o verán chambeando La pasa de arriba abajo, el hombre es movido y los verdes llegando El nombre se lo reservo y sus apellidos ya se han escuchado Música Al trabajo no se raja, dinero de familia es el modo que carga Diosito me la bendiga, por ello pechingo no les falte nada Me encanta la buena vida, se prende un gallito y la mente relaja Música El negocio va subiendo, el cliente lo que pida, el patrón le manda Aquí es puro panelista, patra no le hacemos ni pa' agarrar viada Pa' dar el rol en Jalipas, pero ahí en Cundichiles tiene su casa Paso años en la escuelita, ya con los güeros iba muy deprisa Y a ninguno así es la vida, parte del oficio los veo a la salida Y aquellos que un día estuvieron al tiempo en el alma nunca se me olvida Música Los tatuajes en los brazos cuentan las historias que el hombre ha pasado Hoy ya se abrieron las puertas y de aquella escuela le salió graduado Pa' que pateaban las cercas y saben que el perro iba a salir bravo Música Música Muchachos, a ver si caro, muchachos, a ver Música 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 Música